¿Qué tal amigos de Juegos, Jujetes y Coleccionables? Yo soy Juanma y estoy en un lugar preciosísimo que es la primera expo de coleccionistas de Juegos, Jujetes y Coleccionables. Pasión por coleccionar. Estoy con unas personas increíbles que llevan un ratote haciendo estas cosas. Los hemos visto en algunas ocasiones anteriores. Ellos son Armadillo Estudio. ¿Cómo están chicos? Muy bien, gracias. Estupendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por invitar. Igual, encantada. Juan, gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de venir hasta acá a traer estas piezas preciosas que ustedes nos hicieron favor de venir a enseñar. Sabemos que es difícil de repente agarrar y decir, voy a sacar las piezas que tengo y las voy a ir a enseñar a un lugar donde no conozco a nadie, bien lejos de mi casa. Y sin embargo así lo hicieron. Muchísimas gracias. Y quiero preguntarles, ustedes, bueno ustedes son como punto y aparte en la parte de coleccionismo porque ustedes no nada más son coleccionistas ni nada más vendedores, sino también son creadores de las piezas. Porque ustedes son de todo, se hacen desde cero una pieza. ¿Cómo es el proceso? ¿Quién hace qué cosa? ¿Cómo lo empiezan? ¿Quién se imagina? Pues creo que yo tengo la culpa de los personajes que se escogen. Sí se hace una pequeña como encuesta con los fans o con los que terminan comprando el producto. Pero queda en mí que me gusten personajes o no me guste. Y por ejemplo le comentaba a Angie que creo que elijo puros malos porque me gustan mucho los malos. Entonces casi no hago buenos, casi no hago personajes que sean buenos, ya sea de cómics, de películas, sino que elijo los malos y los que se ven de verdad así muy muy malotes. Entonces creo que termino yo eligiendo los personajes. O sea tú eres como la parte de vamos a hacer a fulano. ¿Y tú Angie qué haces? Yo me dedico a la organizada del asunto y ahora que ya se tienen las esculturas que ya hizo él, yo hago los moldes para poder ya sacar toda la figura en sí. Él hace los masters, yo hago ya las copias de lo que tú ya ves y luego ya pasa al siguiente proceso. ¿Qué es usted caballero? ¿Cuál es su nombre primero? Ernesto, Ernesto Flores Maya. Ernesto, ¿cuál es tu función dentro de este equipo de creativos? Mi función es básicamente pintar las piezas nueves que ya, como comentaba Oscar, se eligió el personaje y se saca la producción. Antes obviamente hay que sacar las copias que es donde entra ella, entonces ya me pasan el producto final para yo entonces comenzar a pintar cada una de las piezas. Tú agarras y tienes como tu propio estudio para hacer puro pintado, tú tienes tu propio lugar para hacer tu toma de decisiones sobre qué personaje se va a esculpir, qué se va a hacer, tú tienes tu propio lugar para hacer todas tus cosas y juntos hacen estas maravillas. Falta alguien. Es lo que te iba a decir, falta alguien. Falta alguien. El grupo también está formado por dos personas extras, el que se dedica a hacer la ropa, lo que es decir, el trabajo, lo que viste a las piezas y todavía falta una persona extra que es nuestro joyero, que se dedica a hacer las partes en metal. Incluso tenemos piezas y ves el nuada, es plata chapada en oro. O sea, eso ya es un trabajo más elevado que le da un peso mayor a la figura. Claro que no, mucha gente pensará, a lo mejor si agarro y compro un slideshow, un slideshow, podría tener esa misma calidad. La verdad es que no. O sea, tú abres una pieza de este tipo de juguetes o de coleccionables y sí, tienen muchos detalles y lo que quieras, pero la mayoría es plástico pintado o es la pintura que le da el efecto y se acabó. No tiene todo el mismo proceso que ustedes llevan en esto. Claro. Sí, es una conjunción, obviamente, ¿no? Los elementos, los accesorios, la pintura, el proceso creativo es muy distinto al que se hace, obviamente, de las figuras que tú mencionas como Hot Toys, como Sideshow, Enter Day o cualquier otra de las que tienen ya más, digamos, peso a nivel mundial. Esto es un trabajo totalmente distinto y era lo que justamente platicaba hace unos momentos con Oscar, respecto al trabajo que se hace, particularmente en el caso de este estudio de armadillo, que te permite, aparte de decidir, justamente, directamente, incluso con la gente que pide el trabajo, y que sabemos que, al final de cuentas, también va a servir para todas las demás personas que les agrade la figura, ¿no? Así es. Ahora, ustedes trabajan por encargo de alguien, trabajan y hacen piezas y después las venden así como tal, o ambas, o de repente, vamos a sacar 500 piezas de estas porque viene la película fulana tal. ¿Cómo trabajan? Casi no hacemos, o más bien no hacemos cosas nuevas, porque normalmente esas licencias se dan a compañías. Nosotros trabajamos con películas viejitas, no sé, de los 80, 90, 2000. Sí pedimos, bueno, se hace como un grupo, se le llama comisión, y se hace como un grupo de gente interesada, entonces a partir de eso empezamos nosotros a trabajar con un personaje que les interese mucho a ellos, y a partir de ahí ya empezamos nosotros a planear la figura, qué va a llevar, los aditamentos que lleva, la ropa, cómo ver pintado, nos tardamos de cuatro a ocho meses en hacer una sola figura. Obviamente llevamos tres o cuatro figuras al mismo tiempo, entonces no, pues sacamos una como cada dos meses, un estimado más o menos. O sea que ustedes no agarran un día y dicen, hoy me levanté con ganas de hacer un guasón, ¿no? Un joker. O sea, tiene todo un proceso detrás. Sí, este, pues como te dice Ernest, mucha gente se acerca a nosotros y nos dice, quiero que hagan este personaje. Nosotros le decimos, sí, claro, lo podemos hacer si hay una cierta cantidad de gente interesada. Nosotros no vendemos más de 20 piezas de la misma figura, son muy limitadas, muy, muy limitadas, entonces con que se junte un pequeño grupo de gente, con eso se empieza a hacer la figura. Ahora, voy. A veces tenemos un primer run de 10 y solo son 10 y hasta que se animen sacamos otros 5 o otras 10 para llegar a las 20 y ya no sacamos más para tampoco a los que ya compraron la primera figura, digamos, quemarla, es decir, tener que sea figura de colección limitada a 20. O sea, no, no, ustedes no hacen ese típico cliché de produzcamos en serie, o sea, hacemos numeradas del 1 al 20, se acabó. Si quieres ese mismo muñeco será con otro modelo distinto o ese mismo personaje con un modelo diferente, pero ese mismo ya no está a la venta. Sí, es este, también aparte lo que puede hacer el cliente, es que a lo mejor si no la pieza completa se le puede vender, por ejemplo, la cabeza. Entonces ya ellos deciden si con nosotros mismos se encargan la ropa, pero ya es por separado, a lo mejor ya no es la figura completa, o sino nada más la pura cabeza ya pintada obviamente y ya el cliente lo viste a su gusto, lo forma a su gusto, le pone los accesorios que él desee, pero ya es más particular, cuando se sacan ya cada quien para la figura completa con ropa, con pintura, con accesorios, es cuando ya entra, digamos, ese pequeño stock de 15, 20 piezas. Ok, entonces cada uno de ustedes tiene su especialidad, han estudiado, han hecho, supongo que para ti en la pintura, bueno, infinidad, para ti el moldeado de las figuras o el sacar los moldes y lo intenté alguna vez y es muy difícil, es un proceso que requiere detalle y luego hacer la ropa, bueno, la ropa que tienen, por ahí estaba viendo Slash, me quedé así asombrado y dije, ¿cómo logran ese nivel de detalle? El Joker que tiene también, hasta las pinzitas, todos los accesorios, todo lo que se escoge para una figura y hay algo que traen ustedes que me llamó mucho la atención y me quise esperar a este momento para preguntar, no pregunté hace rato, esas botellitas de enfrente, ¿qué son? Mejor que te lo explique Angie. ¿Qué son Angie? ¿Qué son esas? Son mías, yo las hago, son como adornos, a las chicas nos gusta, ya sabes, tener como adornos de perfumes, de pues como algo fantasioso, entonces algunas de ellas, por ejemplo, tienen tanto cosas buenas como cosas malas, por ejemplo, este es de fantasmas, pero también hay, por ejemplo, escamas de sirena, ¿no? Son como pociones, brebajes, ¿tienen alguna esencia? Una sí, porque me las han pedido con perfumes, entonces son perfumes que les arreglo y les pongo el adorno y todo, para que sea pues como su pócima o su ambuleto o lo que quieran las chicas, incluso he hecho hasta comestibles, hice una que se llamaba polvo de cementerio y se veía negro y era como arena negra, pero era comestible. Ok, o sea, van mucho más allá de la figura en sí, o sea, también hay cosas distintas para otro tipo de mercado, al final lo que ustedes están realizando es todo un proceso creativo que termina en algo como esto, o algo como eso, que en ningún otro lado encuentras, ¿no? Al final de cuentas no es algo que, ah, ahí en la tienda lo consigo, ¿no? Es como Harry Potter, ¿no? Ah, voy por un dulce de moco. Me han pedido, por ejemplo, verita serum, amortentia, o cosas así que son pociones de Harry Potter, me las he dicho, oye, quiero llevar la pócima de collar o de pulsera, y entonces se las hago en nivel chiquito porque ve el nivel que manejo, son estas botellitas, y les gustan las chicas. Fíjate, o sea, es todo un complemento, y luego me platicaban hace rato, ya están utilizando inclusive esta tecnología nueva, ¿no? Y le invirtieron a comprar para hacer piezas ya en impresión 3D, que luego a lo mejor no es ya tan manual el proceso de hacerlo, pero sí el proceso de diseñarlo, ¿no? O sea, llegar al diseño para imprimirlo también es un rollito, no es nada fácil. Pues nos ha dado, nos ha diversificado más. Por ejemplo, a mí me costaba mucho modelar piezas simétricas. En rostros no hay tanto problema porque no somos tan simétricos después de todo. Tenemos algunos defectos, no sé, de un lado de la cara parece que estás riendo, del otro parece que estás muy serio, enojado. Pero cuando se trata de modelar, cuando tú modelas, modelas la mitad del rostro y el otro se genera inmediatamente por computadora. Entonces, todo lo que es simétrico sale muy fácil. Armas, armaduras, guantes, zapatos, cualquier objeto salen muy, muy fácil. Y eso nos ha diversificado aún más para sacar mejores figuras todavía de las que sacábamos antes. Y estamos mezclando lo que es escultura tradicional con el modelado digital. Entonces, todavía eso nos da más ventajas para seguir trabajando en este hobby. Pues esto es padrísimo. Yo quiero agradecerles por haberse tomado el tiempo primero para traer las piezas hasta acá porque sé que a algunos no les queda muy cerca que digamos. La otra es un día lluvioso y bueno, pues también eso influye mucho. Y la otra es porque tuvieron la gracia de venir a enseñarnos un trabajo que no cualquiera hace, primero. Porque no cualquiera tenemos la habilidad de decir, voy a agarrar un pedazo de arcilla y voy a modelar un rostro del Joker igualito al del Comic High. O sea, eso jamás va a pasar en mi caso, ¿no? Y les quiero agradecer por eso. Ahora, ¿dónde los puede encontrar la gente? Porque supongo que a la gente que no pudo venir, les interesará saber dónde los encuentran. Bueno, nuestro Facebook es Armadillo Estudio. Nos encuentras cerca del Metro Ermita, ya sea por la línea dorada o por la línea azul. A una cuadra estamos a la mitad. Y pues si quieres después te paso mis datos, mi teléfono o mi WhatsApp para que lo pongas y se puedan poner en contacto conmigo para lo que necesiten. Perfecto, pues amigos de Armadillo Estudio, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por la entrevista, gracias por la explicación. A ustedes, amigos de Juegos, Jujetes y Coleccionables, pues muchísimas gracias por su tiempo. Si se perdieron esta primera edición, no se preocupen, tendrán una segunda expo Juegos, Jujetes y Coleccionables, Pasión por Coleccionar. Yo soy Juanma y atrás de la cámara está Bernardo Méndez y pues no me queda más que agradecerles y esperar que vengan para la próxima y no se pierdan de estas maravillas porque no es lo mismo verlos en cámara, créanme, no es lo mismo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!